El dirigente perreveísta Guido Gómez Mazara objetó vía la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura a cuatro de los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral que aspiran para repetir en ese cargo. Yarivis Calcaño nos presenta los detalles. Dentro del plazo establecido, Gómez Mazara hizo formal las objeciones contra Mariano Rodríguez, John Guiliani, Marino Mendoza y Mabel Félix, actuales miembros del Tribunal Superior Electoral y quienes se postularon nuevamente para continuar en el cargo. El dirigente político asegura que todos ellos están descalificados por una serie de irregularidades cometidas y de las cuales afirma presentará pruebas. ¿Tú te imaginas que un juez del Tribunal Superior Electoral, en pleno ejercicio de sus funciones, cuando la Constitución establece que solo puede ser maestro y ejercer la condición, deposite muchísimo cheque en cuenta personal y que su asistente, que es empleada del Tribunal Superior Electoral, esté haciendo gestiones de cobro de su despacho, estando en la nómina del Tribunal Superior Electoral? ¿Tú crees que es posible que la Cámara de Cuentas emite una consideración respecto a dos jueces diciendo que son pasibles de proceder contra de ellos porque se aumentan salarios, porque cobran pensión y salarios al mismo tiempo? Pero por el amor de Dios, esta sociedad está abriendo los ojos. Esa gente no puede estar otra vez en el Tribunal Superior Electoral. Pero también existen otros dos candidatos pasibles de objeciones. Ayma Capriles, una mujer de una competencia fuera de discusión, directora ejecutiva del CES, Centro Económico y Social. Está manejando el tema del pacto eléctrico. No tengo que explicarle lo que ha acontecido con Punta Catalina. Si a ella le eligieran, que tiene, repito, todas las condiciones, yo tendría un problema porque yo el otro día que seguramente el Consejo voy a accionar, tú dices, bueno, hay que aportar a la transparencia. Rosabel Castillo, que también aspira, registradora de títulos. Bueno, pero la señora que firma es el otro brazo. El escándalo del otro brazo, ella es la que firma. Elío de Duquesa, ella es la que firma. Josefa Castillo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, dice estar consciente de que algunos candidatos tienen serios cuestionamientos y que en su momento esto deberá ser ponderado por el Consejo. Yo creo que ha habido en muchos ruidos con personas que tienen cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones, se habla de expedientes, pendientes, de acciones dolosas y demás, y todo esto pues nos lleva a nosotros a ser bastante cautos en lo que debe ser el análisis de cada uno de los expedientes de las personas participantes. La próxima reunión del Consejo de la Magistratura está pautada para el 4 de julio, donde se iniciará el proceso de preselección. Yarilis Calcaño, NCDN.